Corazón, yo soy de la quema, ma voy a corrate, yo lo sigo y lo voy a entrar a todas partes. A los jugadores les pido pa' huevo, por la camiseta que está teniendo. Pasaron los años y lo dijiste, lo que nos pasó es el amor de la gente. Que estuvo en la bala, que bajó el descenso, que me vuelve así, la corraza de los besos. ¡Vámonos! Yo te quiero, no eres salida, yo te vuelvo por toda la pasión. ¡Vámonos! Yo te quiero, no eres salida, yo te quiero, no eres salida, yo te vuelvo así, la corraza de los besos.